Los ojos del sol se han cerrado Y con ello se ha ido la luz De violeta se viste la tarde Porque pronto la noche vendrá ¿Qué me importa que venga la noche Con su negra mantilla de luz Si en el fondo de mi alma tú eres Una aurora radiante de amor ¿Qué me importa que la lluvia caiga despiadadamente? ¿Qué me importa que el mar en la noche No quiera cantar? ¿Qué me importa que el cielo no tenga Ni estrellas ni luna? Si yo tengo en tus ojos El cielo, la luna y el mar ¿Qué me importa que en la vida Todo tenga su comienzo? ¿Qué me importa que todo comienzo tenga Su final? Si mi alma será toda tuya Por toda la vida ¿Qué me importa que todo se acabe Si me quedas tú? ¿Qué me importa que en la vida Todo tenga su comienzo? ¿Qué me importa que todo comienzo tenga? ¿Qué me importa que todo comienzo tenga? Su final Si mi alma será toda tuya Por toda la vida ¿Qué me importa que todo se acabe? Si mi alma será toda tuya Mentiras tuya Tú no me has olvidado Y si no me has buscado es Por falta de valor Porque sabes que pierdes Si te miran mis ojos Pues tú sabes que ellos Tienen Toda la razón Te martirizas Al querer olvidarme Yo fui algo en tu vida Imposible de olvidar Tú me recuerdas Mucho, mucho En tus noches Confiesa Confiesa Que es así No trates De fingir No trates De fingir No trates Te martirizas al querer olvidarme Yo soy algo en tu vida imposible de olvidar Tú me recuerdas mucho, mucho en tus noches Confiesa que es así, no trates de fingir mentiras tuyas Aunque me pase la vida llorando, tan solo llorando no vuelvo contigo Aunque se acaben mis noches de luna y viva entre brumas, no vuelvo contigo Aunque retornes pidiéndome olvido por todo el martirio que tú diste a mi vida Aunque me digas que ha sido el destino, quien tuvo la culpa, no vuelvo contigo Pero para qué quiero volver a tu lado, si estando contigo mi vida no es vida Si sé que nunca seremos felices, aunque tú me quieres Aunque yo te quiero Por eso espero que entiendas mi canto Contigo no vuelvo, no vuelvo contigo Aunque yo sé que tú sufres mi vida igual que yo sufro No vuelvo contigo Aunque retornes pidiéndome olvido por todo el martirio que tú diste a mi vida Aunque me digas que ha sido el destino, quien tuvo la culpa, no vuelvo contigo Para qué quiero volver a tu lado, si estando contigo mi vida no es vida Si sé que nunca seremos felices, aunque tú me quieres Aunque yo te quiero Por eso espero que entiendas mi canto Contigo no vuelvo, no vuelvo contigo Aunque yo sé que tú sufres mi vida igual que yo sufro No vuelvo contigo Para mi Cuba yo tengo un son que canta leer en mi corazón Para mi Cuba yo tengo un son que canta leer en mi corazón Canto sus noches azules, su mar de esmeralda, su cálido sol Canto sus cañaverales, sus bellos palmares, su fiesta de ron Y a sus mujeres les canto porque son cual fruta de rico sabor Y a sus mujeres les canto porque son cual fruta de rico sabor Son, son, son de mi Cuba 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 Son, son, son Son, son, son Son, son, son Son, son, son Para mi Cuba yo tengo un son Que cantale de mi corazón Para mi cubita yo tengo un son, que canta leer en mi corazón Canto sus noches azules, su mar de esmeralda, su cálido sol Canto a sus cañaverales, sus bellos palmares, sus fiestas de ron Y a sus mujeres les canto, porque son cual fruta de rico sabor Y a sus mujeres les canto, porque son cual fruta de rico sabor Son, son, son de mi cuba, son, son, son de mi cuba Son, para mi cuba yo tengo un son, son, son de mi cuba Son, son, son de mi cuba, son, 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 son de mi cuba Son, 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 son Para mi cuba yo tengo un son, que canta leer en mi corazón Para mi cuba yo tengo un son, que canta leer en mi corazón Son, 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 son Quiero vivir siempre así, en tu intimidad Entre tus brazos, viviendo, muriendo, estar En umbras, silencios, demores, romances, suspiros, canciones Y un beso temblando en tu boca, sensual Ansia que quiebra tu voz, fuego y emoción Suave desmayo, latido, querido Pasión Abrázame así dulcemente Y quédate así Frente a frente Y deja que muera contigo De amor Entre las sombras la noche Entre las sombras tú Y yo Ansia que quiebra tu voz, fuego y emoción Suave desmayo, latido, querido Pasión Abrázame así dulcemente Y quédate así Frente a frente Y deja que muera contigo De amor De amor Rezar 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 Es todo lo que puedo hacer por ti Rezar Para que pueda el Señor perdonar Toda tu maldad Para que pueda tu alma encontrar Rezar Un poquito de calma Un poquito de calma Rezar Rezar Es todo lo que puedo hacer por ti Rezar Es todo lo que puedo hacer por ti Sentir Tan solo una sincera compasión Sentir Tú eres quien pierde Una vida y un beso Que no volverán Y yo ¿Qué puedo sentir con alma Que vive entre sombras Llorando 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 Un amor Sentir Tan solo Una sincera compasión Y rezar Y rezar Cuchu, cuchu, cumba, cuchu, cumba, cuchu, cumba, cuchu, cumba El cubaniche El cubaniche El cubaniche es un baile moderniche Que se baila a la capricha como le de su ganiche Así es El cubaniche es un baile de la Habana Que se baila a la campana como una linda cubana Como es El cubaniche tiene un ritmo cadencioso Muy alegre, muy sabroso, caliente como el son El cubaniche tiene ruidos de palmera Tiene azucuit y canela y no llega al corazón Y dice así, y dice así, y dice así Cuchu, cuchu, cumba, cuchu, cumba Cuchu, cuchu, cumba, cuchu, cumba El cubaniche es un baile moderniche Que se baila a la capricha como le de su ganiche Así es El cubaniche es un baile de la Habana Que se baila a la campana como una linda cubana Como es El cubaniche tiene un ritmo cadencioso Muy alegre y sabroso, caliente como el son El cubaniche tiene ruidos de palmera Tiene azucuit y canela y no llega al corazón Y dice así, y dice así, y dice así, y así Tú te has sido Alejando de mí Y yo sin ti No puedo vivir No dejaste que mi corazón En su latir Te diera su amor Y hoy han vuelto otra vez junto a mí La soledad Y la decepción Me has quitado el poquito de luz Que tu sonrisa me dio Alguna vez mirarte Alguna vez hablarte Era mi consuelo Y eso que es tan poco Que es nada Casi nada Me lo has negado tú Si escuchando Mi canto de amor Sientes piedad de tanto dolor Y en el fondo de tu corazón Hay para mí Un poquito de amor Cuando vuelve a encontrarte otra vez Di la palabra Por compasión Y tendrás junto a ti Un corazón Que vivirá por ti Alguna vez mirarte Alguna vez hablarte Era mi consuelo Y eso que es tan poco Que es nada Casi nada Me lo has negado tú Si escuchando Mi canto de amor Sientes piedad de tanto dolor Y en el fondo Y en el fondo de tu corazón Hay para mí Un poquito de amor Cuando vuelve a encontrarte otra vez Di la palabra Por compasión Y tendrás junto a ti Un corazón Que vivirá Por ti Perdóname esta vez Porque te quiero Porque te quiero mucho Y cuando se ama así Se piensan tantas cosas Comprendo que hice mal Me pesa Me pesa haberlo hecho Yo sé Que te he ofendido Sinceresa mi intención Verás lo que pasó Yo había sufrido Yo había sufrido mucho Pensando que tal vez Me habías olvidado Perdóname por Dios Comprendeme un momento Fueron la duda Y el dolor Los que te hablaron Sin razón Y ahora te pido Tu perdón Comprendo que hice mal Me pesa haberlo hecho Yo sé Que te he ofendido Sinceresa mi intención Verás lo que pasó Yo había sufrido mucho Pensando que tal vez Me habías olvidado Perdóname por Dios Comprendeme un momento Fueron la duda Y el dolor Los que te hablaron Sin razón Y ahora te pido Tu perdón Vivo sin ti Mas el cielo no cambia su azul Y la luna es la misma de ayer Y me río Aunque vivo sin ti Vivo sin ti Ah, pero quedan mis sueños de amor Vuelvo a reír Y a vivir Aunque vivo sin ti Vivo sin ti No me importa tu ausencia Ya ves Yo que tanto te quise Me fui Y hoy soy feliz Aunque vivo sin ti Vivo sin ti Vivo sin ti A los vientos lo quiero decir Vivo sin ti Que se sepa Que vivo sin ti Vivo sin ti Ah, pero quedan mis sueños Ah, pero quedan mis sueños de amor Vuelvo a reír Y a vivir Aunque vivo sin ti Vivo sin ti No me importa tu ausencia Ya ves Yo que tanto te quise Me fui Y hoy soy feliz Aunque vivo sin ti Vivo sin ti A los vientos lo quiero decir Vivo sin ti Que se sepa Que vivo sin ti 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 Tú tienes Para mí Un algo que no sé Pero me pones triste Será al comprender Que nunca podrán ser las cosas Como quiero Tú eres como el mar que llegas y te vas, te pierdes en lo verde Y yo con malestar de orilla en que ese mar por siempre ha de perderse Qué lástima me da que no pueda sentir amor Como el que siento, tus ojos verde mar, tus labios de coral No, no tienen sentimiento, yo que te puedo amar Cual nadie te amará, me mata el sufrimiento Qué lástima me da que no pueda sentir amor Como el que siento Tú eres como el mar que llegas y te vas, te pierdes en lo verde Y yo con malestar de orilla en que ese mar por siempre ha de perderse Qué lástima me da que no pueda sentir amor Como el que siento, tus ojos verde mar, tus labios de coral No, no, no tienen sentimiento, yo que te puedo amar Cual nadie te amará, me mata el sufrimiento Cual nadie te amará, me mata el sufrimiento Es verano en mi corazón cuando me hablas y me dices esas cosas Que me llenan de calor y de fuego Ya está rompiendo el verano, lo siento que llega Y mi paisaje lo pinta con fuertes colores En el trópico de tu piel Siento el oleaje de tu cuerpo que me alcanza Y me salpica con su sal Que con lo alegre de tu risa y con lo ardiente de tus ojos Se me abraza el corazón Ya está rompiendo el verano, lo siento que llega Y mi paisaje lo pinta con fuertes colores En el trópico de tu piel Siento el oleaje de tu cuerpo que me alcanza Y me salpica con su sal Que con lo alegre de tu risa y con lo ardiente de tus ojos Se me abraza el corazón Ay, qué calor Qué verano Qué calor Qué verano Bueno, ya está rompiendo el corazón Que con lo alegre de tu amor Gracias por ver el video.